Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo de Objetivos de la unidad 5 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. La posibilidad de tener una aula abierta, colaborativa y accesible desde el centro o desde casa, un aula que promueva diversos procesos de comunicación y aprendizajes al enfocarlos en múltiples direcciones, docente-alumno, alumno-docente y alumnos entre sí, nos permite complementar enormemente las posibilidades de aprendizaje de nuestro alumnado. La posibilidad de compatibilizar el espacio físico con el espacio virtual abre nuevos canales de aprendizaje y se hace más flexible al ritmo de trabajo de cada alumno. Todo esto es posible con los EVA, Entornos Virtuales de Aprendizaje o Espacios de Aprendizaje que unen la dimensión pedagógica y tecnológica interrelacionándola y potenciándolas entre sí. En esta unidad hablaremos de estos espacios que serán la nave nodriza del proyecto de aprendizaje que hemos creado. En todo este proceso de análisis, diseño y desarrollo hemos trabajado con el rol de diseñadores de currículum y proveedores de contenido. En esta fase de implementación de nuestro proyecto al espacio virtual tendremos que hacer un cambio de rol de trabajo hacia un rol más técnico que configure los elementos esenciales del espacio de aprendizaje. Conociendo los elementos esenciales de un EVA, de un entorno virtual de aprendizaje, podremos trasladar nuestro proyecto de aprendizaje a un entorno digital y llegar a la fase de implementación de nuestro proyecto, con la que lo haremos accesible a nuestro alumnado. Para llegar a esta fase, los objetivos que pretendemos alcanzar en esta quinta unidad son 1. Conocer la importancia de un entorno virtual de aprendizaje. 2. El objetivo es identificar los principales elementos que componen un aula virtual. 3. Y con el tercer y último objetivo de esta unidad, conocer las ventajas de los entornos virtuales de aprendizaje para implementación y organización del proyecto de aprendizaje. Seguro que las ideas de tus compañeros y compañeras te aportarán otro punto de vista que te ayudarán a mejorar tu enfoque. No olvides aportar y enriquecerle con ellos en las diferentes redes sociales del curso. Nos vemos en el siguiente vídeo.